Hoy es 1 de diciembre de 2016 y abrimos Colección Permanent. Es la lectura de las colecciones de Esvaluar con unos nuevos dispositivos museográficos que nos permiten tanto dar a conocer las nuevas incorporaciones a nuestro patrimonio como presentarlas de una manera que sea atractiva para los diferentes públicos interlocutores con los que trabaja Esvaluar, de manera que por una parte está el recorrido cronológico, ahora estamos en la zona de clásicos y vanguardistas, luego en la sala de enfrente empieza el paso de Picasso a Miró para acabar el recorrido en la parte más de arte contemporánea. Con todo ello, los diferentes momentos de la historia del arte son analizados desde un punto de vista muy amplio en el que se cuestionan elementos básicos de lo que han sido las diferentes historias del arte hegemónicas que han estado instituidas oficialmente. El recorrido es un recorrido crítico sobre la historia del arte oficial y hegemónica intentando investigar en nuevas narrativas en las que, por ejemplo, aparecen ausencias y presencias de mujeres, géneros y transgéneros, prácticas que de alguna manera no han sido institucionalizadas o en el caso de las baleares no han tenido demasiada repercusión o no se han tenido en cuenta. Por eso son importantes las lecturas que procuran vínculos de diferentes vectores, por ejemplo, desde el paisaje hasta el ganar o las acciones más activistas vinculadas al paisaje, o bien los casos de estudio. Hay cuatro casos de estudio. Por una parte está mujeres de edad. Luego hay un área que intentamos poner en evidencia los dinamitos de género y transgénero, el cuerpo y la performance. El tercer caso de estudio sería un miro político. Y, finalmente, la figura de Cati Guaguin, una artista de los años 70 que realizó una serie de acciones y performance en un momento en el que el arte conceptual en las baleares no tenía mucho significante y fue importante también esa investigación. Con lo cual, bueno, abrimos también no solo al público en general interesado en reconocer los grandes nombres del arte internacional, sino, bueno, a las minorías, a la crítica y al pensamiento.